Amigos, señoras y señores, buenas noches. Periódico El 5 siempre damos a conocer las personas emprendedoras que por ahí pueden dar algún negocio, son muchas actividades deportivas que son muy competitivas en alguna rama de lo que sea fútbol, voleibol, atletismo y demás. Y bueno, gente emprendedora de la capital del estado, Ciudad Victoria, y hoy nos encontramos aquí en esta taquería una joven que se quiere empezar a ser empresaria, por ahí ahora sí que está trabajando con unos tacos, vemos muchas veces muy raro ver a una chica que tenga un negocio de tacos, y aquí esta chica es una chava que empezó este negocio de tacos, vamos a platicar un poquito con ella para que la gente periódico El 5 la conozca y que sepan dónde está ubicada esta taquería, se llama Taquería Armando, por acá en el libramiento Naciones Unidas, aquí cerquita, antes de entrar a la estrella, está la taquería, es la primera brincando la vida allá para acá, y bueno, nos dimos a la tarea de buscar a esas personas, y bueno, como le decimos a esta muchacha emprendedora de este lugar, y bueno, para que vea que la muchacha, la chica, las señoras pueden iniciar un negocio y trabajarlo y darle con todo, a ver si le decía de noto a los hombres, así es que voy a platicar un poquito con ella, hace para acá, con mi amigo camarógrafo, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿cuál es tu nombre? Adriana Flores. Oye, ¿hace cuánto iniciaste el negocio? Aproximadamente hace como seis años, pues estamos aquí laburando. Oye, ¿qué tan difícil una chica como tú manejar un negocio de tacos, manejar el personal, a veces con la gente o borracha o a lo que viene a comer tacos en la madrugada, ¿cómo lo puedes platicarnos? Pues, a ver, permítame. Pues sí, es algo difícil, a veces es complicado, pero pues tenemos que seguirle echando ganas. Oye, estamos ubicados, dile a la gente, estamos ubicados, que fui yo fuera del dueño, estamos ubicados, dile la dirección, pero ya lo tenemos por ahí en el pie, tenemos mucha gente conectada en vivo, para que conozcan tu negocio de los tacos y que vengan a apoyar a una chica emprendedora y decirles a las damitas por ahí que se puede, se puede finalmente manejar un negocio, un negocio de tacos o cualquier otro tipo de negocio, no importa el sexo. Sí, estamos ubicados, es calle Argentina en la colonia Apliación Libertad, sobre el libramiento Naciones Unidas, en la mera esquina. Oye, ¿qué horas abren aquí? A partir de las cinco de la tarde. ¿Y a qué horas cierran? Entre semana, de martes a jueves, a la una, y los fines de semana, que es viernes, sábado y domingo, a las dos de la mañana. Como la pueden ver, está bien nerviosa, no quiere ni hablar, ¿verdad? Pero bueno, pero le llegamos de sorpresa. Y se llama Lucas Tigo, buenas noches, reportero, gracias por sus reportajes. Héctor Towers, excelente. Álvaro Torres, saludos, compa, ¿cómo estás? Saludos especiales. Carlos Alejandro Padilla, dice, saca los tacones, vente, compadre, vente a este lugar, ¿eh? Por ahí, Yanet García es un buen obstáculo, lo recomiendo. Héctor Towers, recomendados totalmente. Ismael Palacios, quisiera localizar a una persona en la estación Manuel de Tamaulipas. Comparito, bueno, es por ahí, busca otro lugarcito, por aquí estamos transmitiendo un lugar de tacos. Amada Cortina, Yadmi Gómez, dice, Jesús Mata, los frijolitos están bien buenos. Oye, ¿a poco, a poco están buenos los frijolitos? No, ahorita no estamos dando frijoles. Ahorita no, compadre, ahorita no hay frijoles, ¿eh? Dice, Guayel, es riquísimo los tacos, así es que, pues, invita a tus amigos, a toda la gente que se va a estar viviendo. Tenemos casi 500 personas conectadas en vivo. Sí, pues, se les hace una cordial invitación. Fíjate, quítelo nerviosa. No, es que como quieras. Se les hace una cordial invitación, aquí estamos para atenderlos. Este, pues, cuando gusten venir, les recomendamos que pasen a probar nuestro sazón. Dice, dice por ahí, producción, Joseph, están buenos los taquitos y los frijolitos, no se diga, pero hoy no tienen frijoles, compadre. Bueno, llegamos a un lugar que, el día que no hay frijolitos, oye, pues, la vamos a pasar con elaboración acá con los chavos, ¿eh? Pásale para acá, compadre, así es que vamos a ver. Vamos aquí, con otros pelados, que estos no se ponen nerviosos, compadre. Oye, ¿ya está bien cocidita la carne? Ya, aquí es el, aquí es donde se preparan los tacos. Oye, pues, invita a la raza también, que se vengan los taquitos y la dirección. Aquí estamos, aquí en el libramiento de Naciones Unidas, taquería Armándola, antes de llegar a la entrada a La Estrella. Se los recomiendo, ¿verdad? Vengan a, échenos una vuelta. Oye, Alan Ronaldo González, dile al taquero que vaya, compadre, lo estás quemando, compadre, que vaya a jalar. ¿A dónde, compadre? Dice Alan Ronaldo, dice Alex Aldaña, ¿dónde están? ¿Dónde están, compadre? Ahora sí, repíteles. Aquí en el libramiento de Naciones Unidas, antes de llegar a la entrada a La Estrella. Cristian Martínez, saludos bien ricos. Bueno, así como dicen que están bien ricos, vengas a cenar el día de hoy aquí. Aquí está querido Armando, Ligaldo, Aldo, Tobar, Escobedo. Llevará a mi esposa, a Merita, la ida, ándele, compadre, ¿para qué lo esperamos? Yasmín Cristal Olvera Marín, ¿el precio cuánto valen, compadre? Los tacos están baratos, 11 pesos para ustedes, al público en general. Hoy nomás, pues ahí está la promoción de los tacos, dice Admin Cristal Olvera Marín, el precio ya se lo dieron, dice... Dice Landeros, Julián, ya le contestó por ayer, me parece, ya no estén peleando, hombre, calmados, chavos, calmados. Así es que, pues ya sabe, la taquera Armando ubicada acá en este lugar, antes de entrar a la Colonia Estrella. Dice, ¿a qué hora cierran, compadre? Estamos cerrando a la una o dos más tardada de la mañana. ¿Y los domingos también? Los domingos todos. ¿Cuando hay baile en los ejidos, también cierran temprano? Bueno, cuando hay bailes populares o eventos, esperamos un ratito a que lleguen los clientes. Dice, dice por ahí, para hacer también, dice, ese camarada del que prepare bien, esto, güey, es rayo para preparar. Quiere decir que es bien rápido, compadre, mi comparito, Alan Ronaldo González, mándale un saludo. Un saludo, carnal, saludos. Ya te hiciste famoso, compadre, en el periódico Al Cinco, ¿eh? Vamos a pasarnos de este lado, porque nuestra amiga también quiere hablar. Oye, se la está pelando por decirnos, oye, ¿cómo te llamas, amiga? Me llamo Cintia, y yo me encargo de hacer las gringas, volcanes, las tortas y de rebanar el trompo. Vamos a ver, hace una gringa ahorita en este momento, a ver cómo la asesora, avíntatela. A ver, es cierto, que eres muy buena para eso, que dices, yo soy esta, a ver, es cierto, ¿eh? Una gringa y una, una, y una, ¿cómo se llama? Una, una, un volcán, hombre. Vaquero Rocha, dice por ahí, este, dice por ahí, Vaquero Rocha, dice, Vaquero Rocha Pérez, ¿son de Pulpa Negra o de cuáles, compadre? Pues, Visteg, Visteg, Tripa, ¿verdad, compadre? Dice, Gris Navarro, bien nerviosa, Adrianita Flores, oye, se puso bien nerviosa esta muchacha, hombre. Dice, Brenda Reyes, saludos, este, digo, saludos a Valeria, que ahí anda, es mesera. Nos dijo, nos dijo por ahí, Brenda, dice por ahí, Gris Navarro, nos dijo que anda bien nerviosa, Adrianita. Si la hubieran visto cuando nos pidió que vinieramos a por ahí, que ahí iba a transmitir. Está, vi, hable y hablo, y ahorita no quiere hablar ya, ¿eh? Víctor Martínez Ibarra, saludos, dice, o José Nicado, oye, esa es la preparación, oye, son tortillas de veras, de harina, o son de esas... No, son hechas, son hechas, nunca cero. ¿Esa es la gringa? Sí. Y el volcán es este. ¿Y el volcáncito por acá? ¿Y qué más le pones eso? Pues, yo nomás lo preparo con el queso y ya mi compañero es el que le pone, depende de lo que... Pásale una vez, pásale una vez, porque eso nos vamos a reventar nosotros, ¿eh? Dice, van, Ronaldo, diga al taquero Pedro que vaya a jalar otra vez, compañero. Madre, otra vez, dice, no te pongas nerviosa, flaquita, dice Juan y Ocuña, ¿eh? Dice, Pancho Zurita, deliciosos tacos, ese es el que me decían hace rato, Pancho Zurita. ¿Esa es la preparación del volcán, compañero? Sí, esta es la gringa, ¿verdad? Igual, lleva la carne, el queso, el aguacate, ¿verdad? Y el cilantro, eso sí queda. Ándale, ahí está listo ya, Juan José Barrón, saludos, ¿de dónde está ese negocio? A ver, dile, ¿a dónde está el negocio? Estamos ubicados a orilla de libramiento Naciones Unidas, entre calle Argentina y Jamaica, antes de la entrada a la Colonia Estrella. Es el primer negocio, los tacos, ahí, viniendo de aquel lado de la vía hacia acá, ¿eh? Es el primer negocio, Gabino Barrera, oye, compadre, tiene el nombre de un fugitivo, esos pesados de mañana, lo que los visito, ya que acá en el Reynosa, nomás dan un taco de tripa, pues vienes, compadre, dice Nicandro, José Nicandro, checa si hay promociones, pues no sé si hay promociones, ¿hay promociones o no? Hace para acá, Adriánita, hace para acá de este lado, acá con la raza, con los trabajadores. A partir del día de mañana, los miércoles, va a ser el taco de trompo, el 2x1, esa es la promoción que vamos a tener el día de mañana. Hoy nomás, mañana, miércoles, 2x1, ¿verdad? Este Francisco Javier Hernández, ¿cómo estás? Saludos. Poncho Zurita, GP de los tacos, ya estuvieras aquí, compadre. Agustín Hernández, saluda a mi hijo, que está viendo a Droz, ¿dónde está? Ahorita que no se quiere bajar, mi compadre, ¿eh? Dice, producción, si está sordiado el que coce la carne, si está, si está medio, compadre, pues acá está, acá está de este lado, compadre, pues tú te invitas a la raza, compadre. Claro, este, cuando gusten, aquí estamos del martes a domingo, a partir de las 5 de la tarde hasta la 1, 1 y media, 2 de la mañana. A ver si es que son tacos de bistec y tripa, ¿y qué más? Bistec, tripa y trompo, es lo que manejamos, este, el trompo a veces es en aparato, además que ahorita no, no, no lo sacamos, ¿verdad? Pero es en aparato. Bueno, pues ahí está, ahí está la invitación a toda la gente que quiera visitar los tacos, Armando, de nuestra amiga Adriánita Flores, oye, una chica emprendedora aquí de Ciudad de Victoria, que bueno, no es fácil a veces manejar un negocio de tacos y ella lo puede hacer, ella lo puede hacer con Timasa, nuestras amigas también quieren manejar un negocio, también lo pueden manejar con todo, lo pueden por ahí, este, llevar, llevarse, llevar manejándolo muy bien. Así es que, le decíamos, una joven emprendedora de aquí de Victoria, dile a las chicas, a las señoras que quieran emprender un negocio, que sí se puede. No, pues sí se puede, nada más, es cuestión de echarle ganas. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo? ¿Hemos tenido mucha gente conectada? No, pues los invito nuevamente a que asistan, a que prueben nuestro sazón, aquí en Taquería, Armando. Dice por ahí Ricardo Rodríguez, saluditos, Deli, Deli, Beto Castillo, saludos a los vecinos, ahí voy yo, siempre trabo, compadre, dice ahí, Coyoco Comes, aquí compadre, Protección Civil, José Nicando, precio, dice, va a ver los precios. El taco está en 11 pesos, Grigua y Volcán valen 14, las tortas están en 27. Pues ahí están las promociones que él tiene, y mañana dicen que tiene al 2.1 los tacos de trompo. Así es que, ya aquí nuestra amiga Ranita le dijo, las chicas guapas, si quieren emprender un negocio, lo pueden hacer, ella puede, usted también puede, señora bonita por ahí, que está en casita viéndonos. Es que échenle muchas ganas, las mujeres también tienen mucho valor aquí en el mundo, es mucho, muy buen valor, y así es que échenle muchas ganas, ella puede estar en ese negocio, ustedes también. Aquí se llama Taquería Armando, brincando la vía de APA, que viene en todo el libramiento, donde llega a la corona estrella y el primer negocio, están muy buenos los tacos, así que los invitamos a la gente que quiera venir aquí todos los días. Sí, de martes a domingo. De martes a domingo, solo descansan los lunes, así es que ya saben, cuando la gente que andamos por ahí en los bailes, en la libertad, en la misión, y ya venimos en la madrugada, queremos llegar a cenar, pues aquí está abierto. Sí, aquí está, los estamos esperando aquí a que lleguen, después de echar una bailada, que vengan a cenar. Siempre los estamos esperando. Ahí está la invitación, ya sabe, aquí nuestra amiga Adriánita, empresaria, ahora sí que emprendedora de estos ricos tacos, los invitamos para que vengan a habitar el negocio de ella y que vean que están muy ricos, están muy ricos y queremos que todo el mundo venga a este lugar y apoyemos, apoyemos a esos talentos victorenses, esas personas que son emprendedoras, de aquí en la capital del estado, como hoy, hoy periódico El 5, descubrimos a nuestra amiga Adriánita, y bueno, ya sabe, está aquí, está con toda la entusiasmo ella, con todos los chavos que la apoyan, vendiendo taquitos de bistec, tripa, volcanes y gringas y demás. Así es que vamos a despedir la transmisión, así es que, últimas palabras otra vez. Les vuelvo a reiterar, una cordial invitación para que vengan a probar nuestro sazón. Ahí está la invitación, nunca se le quitó lo nervioso, así es que los invitamos a toda la gente que quiera habitar este lugar, recuerda, periódico El 5, siempre encontramos esas personas talentosas, esas personas exitosas, las personas que son emprendedoras, ahí es una de ellas, así es que las invitamos, vénganse aquí a este lugar a disfrutar de esos deliciosos tacos, Taquería Armando, acá cerquita, antes de entrar a la Colonia Estrella, por el libramiento Naciones Unidas, Brinca la Vía, le digo, y el primer negocio que está de aquí para allá, es el de esta chava, Taquería Armando, se llama. Es que la invitación está abierta, gracias por haber estado con nosotros, amigos de periódico El 5, mi nombre es Nazario Castro González, ahí en la Cámara Enrique de la Cruz, Raúl de los Santos, donde ya le dio la dedicación, ahí Poncho Zurita, nunca se quiso bajar del carro el pelado, allá desde arriba está escribiendo, es que muchas gracias y que pase usted muy buenas noches.